hola mis amigos de latina américa en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos altavoces de tarps seguida esta vez vamos a hablar sobre sus diferencias que es muy importante vamos a hablar sobre los altavoces hd250s y también sobre lo fh300s vamos a hablar sobre lo que él es tiene en común y también sus diferencias y también sus diferencias de aplicaciones ok en común aunque él es tiene son altavoces de 6 pulgadas son altavoces que tienen potencias muy acerca 250 watts musicales 300 watts musicales 125 watts rms 150 watts rms los dos modelos son hechos tanto en la impedancia de 4 ohmios como 8 ohmios tenemos aquí un autavoz que tiene bobina en cc a wv cobre con aluminio también tenemos aquí un autavoz con el mismo tipo de bobina tenemos aquí chasis en acero chasis en acero los dos tienen la misma estructura pero tienen diferencias muy muy importantes la principal diferencia está en su respuesta si en la respuesta aquí en el autavoz furrango hd250s tenemos una respuesta que va desde sus 40 hertz hasta sus 21000 hertz un ancho de respuesta muy muy largo aquí tendremos una respuesta un poco menor que va desde sus 90 hertz hasta sus 18k 18000 hertz así tendremos una pequeña diferencia entre la respuesta aquí tendremos desde los bajos hasta los agudos aquí tenemos su borde en espuma que garantiza sus bajos con más definición aquí tendremos su borde en tecido que tiene que suena más duro así teniendo una respuesta de medios bajos más fuertes ok sus aplicaciones los dos autavoces pueden ser aplicados pueden ser instalados en las puertas de los autos pero para quien quiere una respuesta más plana que tiene más rango de respuesta lo hd250s es la su mejor sugerencia pero si quiero un sonido más duro más fuerte con énfase en los medios bajos aquí tendremos una mejor opción que es lo fh300s que si tiene una respuesta más dura más firme más fuerte en los medios bajos para arriba ok otro punto importante yo quiero un autavoz para trabajar junto en mi chochero o en mi sistema de open show lo fh300s es la mejor sugerencia pero yo quiero para mi casa un sistema de cinema un sistema con un sonido perfecto para mi casa aquí en hd250s tenemos la mejor sugerencia entonces yo puedo utilizar los dos autavoces pero suenan un poco diferentes suenan un poco más duro un poco más para los medios bajos y aquí si suena más plano con más cualidad con más bajos y también con más agudos aquí se tiene un sistema de alta definición como su nombre dice hd high definition alta definición aquí tendremos un autavoz más duro más fuerte exactamente para quien le gusta un open show fuerte para quien le gusta un sonido fuerte ok otra diferencia muy importante está en las cajas los dos autavoces trabajan en cajas porteadas pero su volumen es mucho mucho diferente aquí en el hd250s como se tiene muy bajos bajos más fuertes bajos de frecuencia más baja tenemos una sugerencia de 17 hasta 25 litros pero aquí como se suena más medios bajos se tiene una sugerencia que va desde 8 litros hasta 10 litros pero todos en cajas porteadas y está muy importante ok otro punto en común de estos autavoces es que los dos autavoces tienen aquí sus carry codes donde se puede accesar directamente sus páginas en los sitios de talent donde tenemos las características los parámetros y también su proyecto de caja y su manual muy importante para así tener todas las informaciones para sacar el máximo de su producto ok una otra diferencia que podemos ver está en su conjunto magnético si su conjunto magnético aquí es más compacto por su potencia de 125 watts rms y aquí es más grande exactamente por sonar más duro y por tener más potencia ok otra diferencia muy importante lo hd250s por tener una respuesta muy larga tiene una sensibilidad de 89.8 db ya lo fh300s por tener una respuesta un poco más corta de 90 hertz hasta desde 8k tiene una sensibilidad de 93 db así más sugerido exactamente para open show ok bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron de ver los dos productos así como vimos en el vídeo cada alta voz tiene su sonido tiene su objetivo de uso así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones de si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima